El final se acerca ya, lo esperaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente, viví la intensidad sin conocer jamás fronteras. Jugué sin descansar, y a mi manera jamás viví un amor que para mí fuera importante. Tomé, sólo la flor, y lo mejor de cada instante. Ya ves, viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera. Si bien, todo esto fue a mi manera. Tal vez lloré, tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré también amé. Puedo seguir hasta el final, a mi manera. Quizás, también dudé, cuando yo más me divertía. Quizás, yo desprecié, aquello que no comprendía. Hoy sé que firme fui, y que afronté ser como era. Y así, sobreviví a mi manera. No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir. Puedo seguir hasta el final, a mi manera. A mi manera. Chau. 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 Chau.